Se trata de Claudio Riego, que específicamente señaló ante la pregunta de si aceptaría a miembros del Partido Comunista en su gabinete, a propósito de esta concertación ampliada que se presentaba ayer, y él dice claramente no, no tendría un pacto con ellos, no los aceptaría directamente en el gabinete. Yo le quiero preguntar, usted si llega a la presidencia, ¿con quién gobernaría? ¿Eligiría nombres de gente que está hoy día militando en alguno de los partidos, alguno de los que se conocen, los traería a trabajar con usted en el gabinete? ¿De los que están actualmente en los partidos políticos? ¿Por ejemplo? No, yo creo que no. O sea, ¿de los partidos políticos de la concertación? A ninguno, absolutamente a ninguno. Bueno, nosotros venimos trabajando con dirigentes sociales, estudiantiles, yo perfectamente puedo pensar en un Luis Messina, que fue presidente de la asociación de la confederación bancaria, de trabajadores bancarios, como ministro del trabajo. Puedo pensar en un Humberto Maturana como ministro de educación, una Malucha Pinto como ministra de cultura, esa es la gente que nos está apoyando, esa es la gente que está respaldando nuestra iniciativa. Hay mucha gente de esa misma talla, puedo pensar en dirigentes estudiantiles como ministros también de educación, o sea, nosotros estamos pensando en la idea de que son las organizaciones sociales las que tienen que constituirse en actores políticos, y en tanto actores políticos, participar en los cargos y participar en la administración política del Estado. Y gente como George Jackson, por ejemplo, o Camila Vallejo, que milita en un partido, pero son parte de los dirigentes sociales. No, a Camila Vallejo la incorporaría sin ningún problema en un ministerio.